La primera noticia tiene que ver con el famoso K-Drama Kim de Lan, que en ese momento es el más exitoso en Corea del Sur, al igual que los dos actores que estamos viendo como sus protagonistas, los cuales son Lee Juno y Yuna. Recientemente se han estrenado los episodios 7 y 8 y con ellos nos han presentado a un nuevo personaje llamado Samir, el cual tiene origen árabe. Él estudió en su juventud junto al protagonista y eso desencadena muchas escenas muy divertidas porque él se enamora a primera vista de la protagonista interpretada por Yuna. No te quiero dar muchos spoilers, pero lamentablemente la aparición de este personaje en el K-Drama fue el que causó controversia, porque muchas personas estaban afirmando que se estaba distorsionando la cultura árabe. JTBC, que es la cadena que nos trae Kim de Lan, tuvo que sacar un comunicado al respecto, aclarando toda la situación y comentando que todos los personajes y situaciones son ficticias y que ellos no quieren burlarse de ninguna cultura. La siguiente noticia tiene que ver con el K-Drama que va a protagonizar Roo Woon. Ese se llama Destinado a ti y nos va a contar la historia de una mujer que abre un libro prohibido y que desencadena una maldición de hace 300 años que tiene atada a un hombre. Es una historia bastante interesante de romance y fantasía que no te puedes perder, porque además hemos tenido la primera lectura de guión donde podemos ver un poco de la interacción del cast y la producción y Roo Woon se veía bastante dedicado, porque él será un abogado el cual es muy exitoso, pero con esta maldición lo pierde todo. La producción también nos adelanta que es una historia de amor que no nos podemos perder, porque va a ser muy interesante ver la conexión de los protagonistas y este libro e investigar por qué el protagonista está atado a esta maldición desde hace más de 300 años. No te puedes perder Destinado a ti porque llega en agosto de este año. Y como estamos hablando de próximos K-Dramas que se estrenan, te quiero contar que In Minky regresa con un nuevo proyecto. Este se va a llamar Behind Your Touch y nos va a contar la historia de una veterinaria que adquiere diferentes poderes para ver el futuro de las personas cuando las toca. In Minky interpretará a un detective que debe investigar más a fondo a la protagonista y algo muy curioso de este próximo proyecto es que veremos la participación de su Odexo. No te lo puedes perder porque también llega este año en el mes de agosto. Ahora hablemos del K-Dramas más esperado que estará llegando a la plataforma de Netflix, el cual es el juego del calamar con su segunda temporada. Lamentablemente ha tenido que enfrentar una nueva controversia con esta segunda parte que próximamente vamos a ver en la plataforma. Sabemos que el juego del calamar es uno de los K-Dramas más populares alrededor del mundo, pero con esta segunda temporada ha tenido bastantes controversias y ni siquiera se ha estrenado. Lo que sucede es que en una comunidad en línea una persona se quejó por el rodaje que se estaba dando en lugar en el aeropuerto. Él comentaba que él intentó usar unas escaleras mecánicas, pero que un miembro del staff del juego del calamar y su segunda temporada le dijo groseramente que no podía usarla. Obviamente la productora en Netflix quisieron aclarar todo y pedir disculpas. Ellos no querían causarle molestias a ninguna de las personas que estaba en el aeropuerto. Pero que ellos habían avisado previamente que ese día iban a grabar, pero que no querían que esa fuera la experiencia de la persona que tuvo que pasar ese día. La próxima noticia tiene que ver con la actriz Parkin-John, que es la protagonista del K-Drama Celebridad, el cual sigue siendo tendencia en Netflix. Ella recientemente tuvo que enfrentar algunos comentarios que ha recibido por participar en este proyecto. Antes del lanzamiento oficial de este K-Drama tan popular de la plataforma, se le comentó a Parkin-John que ella era considerada la hija de Netflix, a lo que la actriz respondió que todavía no cree llamarse la hija de esta plataforma, pero que está muy agradecida tanto por todos los espectadores que están disfrutando de este K-Drama como las personas que siempre han apoyado sus proyectos. Porque ella dice que es un honor poder trabajar con esta prestigiosa plataforma y que su proyecto llegue a más de 190 países. Porque no solamente la hemos visto en celebridad, también Parkin-John ha trabajado en Sweet Home o Dulce Hogar. De seguro ya la reconociste. Y próximamente la vamos a ver en la segunda temporada del Juego del Calamar. Así que va por buen camino para convertirse en la hija de Netflix. La siguiente noticia tiene que ver con la actriz Lee Seung-Kyon. De seguro la reconoces porque ella participó en el K-Drama El Hada de las Pesas y en este momento la estamos viendo en la tercera temporada de Doctor Romántico. Pero lo que causó sensación en las redes sociales fue un encuentro que tuvo con sus fans en Filipinas. Ella en ese momento se encuentra dando diferentes fan meeting para poder convivir y recibir todo el amor de sus seguidores. Pero eso no es todo porque ella también tuvo muchas sorpresas para todos los fans que estuvieron asistiendo al evento. Como podemos ver ella estuvo cantando diferentes canciones como un cover de IU y también Reflection que es una canción de Disney de la película Mulan. Además hizo diferentes covers de baile de canciones muy populares de K-Pop como serían After Light, Tomboy y Unforgiven. Todo esto se hizo muy viral en las redes sociales porque estaban muy contentos de ver de lo cercana que era la relación entre la actriz y sus seguidores en estos eventos que tuvo. Ahora hablemos de la relación que tienen los famosos actores Song Kang y Goomin Si. Recientemente Song Kang le estuvo enviando un carrito de comida al set de rodaje de la próxima producción que tiene Goomin Si, titulado Alone in the Woods. Ella lo compartió muy contenta por sus redes sociales porque ambos actores ya han coincidido en dos producciones muy famosas de Netflix como lo son Love Alarm y Dulce Hogar. Desde allí su amistad ha crecido mucho y lo podemos ver con estos detalles que se tienen y que además comparten con todos sus seguidores. La próxima noticia tiene que ver con el actor Nan Kung Min. Él regresa con un k-drama histórico titulado My Dears, el cual es muy esperado por todos sus seguidores. Él estará dando vida a su protagonista, I-Yam Min, el cual es un hombre que ha declarado no casarse. Y hemos tenido las primeras imágenes de este próximo proyecto. Además, la producción de My Dears nos ha adelantado algo muy genial sobre la actuación de este gran actor, comentando que él nació para este personaje y que ha cautivado a toda la producción y ellos esperan que pase lo mismo con todos los espectadores. No te puedes perder el regreso de este gran actor porque el k-drama My Dears llega el 4 de agosto de este año. Luego del gran éxito que tuvo Wudu One con su proyecto Sabuesos o Bloodhounds de Netflix, regresa con un próximo k-drama de esta misma plataforma titulado Mr. Plankton. Todavía se están comentando varios detalles sobre este próximo proyecto, pero el escritor de It's Okay to Not Be Okay será el mismo. Por si te gustó ese k-drama, de seguro vas a querer ver Mr. Plankton. Y tenemos novedades de la famosa actriz Park & Bean, porque ella regresa a la plataforma de Netflix con un próximo proyecto titulada Diva of Casa Way. Este es el mismo que te había comentado previamente en otras noticias sobre la diva de la isla desierta, donde veremos que Park & Bean queda atrapada en una isla desierta, pasan 15 años y debe regresar a la sociedad. Y veremos todo el camino que tiene como una cantante también en esta próxima historia, que además estará llegando a la plataforma. Todavía no nos confirman una fecha de estreno, pero sí nos mostraron la primera imagen de Park & Bean en este próximo proyecto. Estas fueron todas las noticias por el video. Espero las hayas disfrutado mucho. Si es así, déjamelo saber con un like. Y no olvides compartirlo con todos tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano, porque cada semana traemos las actualizaciones de tus actores, actrices y k-dramas favoritos para que tú no te pierdas ningún detalle. Recuerda también suscribirte y activar la campanita. Y por aquí estarán apareciendo nuestras redes sociales, donde también compartimos noticias muy interesantes y videos con recomendaciones, porque de seguro te encantarán. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, te mario. Miles de besos y nos vemos en el próximo.